Bueno, creo que para lo que nos sirve es agarrar ritmo, obviamente siempre con el objetivo de ganar. Pero bueno, creo que el equipo realizó buenos esfuerzos, hizo un buen partido en líneas generales, tuvimos muchas ocasiones, creo que incluso más claras que las que tuvieron ellos, pero bueno. Todavía toca afinar un poco, también estar un poco más finos, bueno, en las dos áreas en general. Y nada, seguir continuando con las cargas, con el ritmo y acumulando minutos. Sí, yo creo que sobre todo un poco la fineza que te dan los amistosos de cara a realizar los esfuerzos y estar un poco más claro a la hora de rematar o de terminar jugadas, tanto en ataque como en defensa. Pero bueno, lo ideal siempre es corregir desde la victoria, pero bueno, nos toca corregir desde la derrota. Sabiendo que tenemos más partidos por delante y yo creo que con la implicación que tenemos y la manera de trabajar que estamos logrando, vamos a llegar bien. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que en estas ocasiones, en estos amistosos, lo que hay que sacar siempre son reafirmar las conclusiones y las cosas que hacemos positivamente y obviamente los errores, corregirlos sabiendo que no hay puntos en juego, pero que obviamente la competencia va a llegar inminentemente y mientras antes lo hagamos mejor. Pero lo que te digo, creo que estamos por el buen camino y nada, hay que seguir afinando. Fue el primer amistoso y ya vendrán más por delante. Sí, al final el fútbol es así. Puede pasar de todo, uno se puede sentir dominante. Yo creo que en el caso de hoy sí que dominamos porque no solo tuvimos la pelota por momentos, sino que generamos las ocasiones más claras, pero al final es eso, es corregir, seguir para adelante y no estancarse, creo que vamos en el buen camino en cuestión de actitud y de esfuerzo y ojalá tengamos nuestra recompensa.